Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Sería un poco aburrido, pero no es jugar... o sea, es jugar un día. Lunes, main kite. Martes, menas. Ya sí. ¡Hostia! ¡Ah, y me trabeo, tío! Falla la primera bala. La cámara, mira. Ahí va. ¡Ay, qué injusto, tío! Se mueve poco, sí. ¿Esto te la sabía, Miguel? ¿Cuál? Esta, mira. ¿Qué me ves tú? ¿Ah, queréis Ivana? No sé, ¿qué has hecho? ¿Poner un pelé solo, no? Mira, mira, mira. La Lidia está conmigo. Ah, con los... Está el pelé centro, ¿vale? Está en aqua, aqua, aqua. Uno se ha ido para allá. Estoy empezando. ¿Qué personaje de ataque me recomiendas y con qué arma? Pues el Fuce con el AK. O el Sledge con la L85. Y ahí también hay respawn. Vale, ahora no sale. A ver que ponga mis... Ahora lo leo, chicos. Un segundo. A ver, la Melus está en el pasillito de B. Vale, el Mocci. ¿Dónde? Mocci y que jaen B-Bomb. Si me va a saltar, si esta ahi la llana, no debería. LOL, lo que le ha hecho, cuidado, ahi abajo la Libby, vale si esta yendo a la rosa. El otro está en Pinkbar, hay un dron en Pinkbar, no? Nos dejo un dron, vale, para yo estar aqui a salvo. Si, porque no veo, no he ido. Ah vale, sale uno, hay uno que va para cocina. Si, yo te cubro. Hay uno que va por... Anda planta. Está abajo creo. No tengo el dron. Uy, están puntos eh. Joder, le estoy fallando todo. Ruka. Está bien juzgada metidito, tío. Vale. Nice. ¿Cómo ha llamado el pájaro? ¿Cómo? Vamos a hacer rappel, yo creo que ahí en prep. Como un jodido con. Ah, lo quiero romper y me lo han quitado. Tío, que no paran con los repaun. Si, son un poco pesados, tío. No me han jugado. Ah, tío, el ping. Me di cuenta de punter. Encima ni me ha dado. Yo no he abierto eso. No he abierto ellos. Hay uno en... Sunrise. One Sun Sunrise. Se podría ir arriba a liarla. Yo voy para arriba. Sí, porque las veis. ¿Se ha muerto? Hay uno arriba conmigo. ¿Desde dónde? Desde el main, tío. No sé que la guerril lo que hay no vale pana. Fuck. Qué manía de dejar los drones por ahí. Mi servilla ha ganado. Somos los mejores, chul. ¿Qué tal, Bruce? ¿Cómo está la máquina? Alivio was upstairs. Posiblemente, Fost. Posiblemente. Nessna. No va a subir. Yo, el arma blu un. No va a subir. Ahí está, ahí está. Se va a subir. Ahí no queda para sacar a ese. Él está aquí. No va a subir. Ahí está ahí. Sin una deuda. No va a subir. Este tío ha freado mucho. Lo he dicho... Lo he dicho es que, fijaos. Que bonito, son como wallbangs este juego ¿Ves? son preciosos No hay los drones fuera tío, no dan info de ningún tipo Parece que están dentro O no Estos son los típicos gris de los del otro equipo que están en el mío cuando juego solo Q Bueno, buen intento Hay un drone en punto ahí Me encanta este respawn, el otro día no sé si lo clipe eh ¿Y tú quién eres? ¿Quiénes sois cada uno? Yo soy Solis Willy Wonka Vale, yo soy tú Ey, a ver cómo me lleva la zona esta de chocolate Es que adoro este respawn, me encanta ¿Y tú eres yo? Uff, pues es mi más sincero pesamento ¿Qué han caído ese respawn? Es por lo único que jugaría este mapa Y antiguamente se hacía con el agujero de bala A ver si puedo quitar esos scissors Pues va a ser que no Pues va a ser que no Si tira más se lo rompe No hay un drone, panza, hay un drone aquí. Cojones, en main. Quiero quitarle el drone a Tachanka. Mira la chapa de cobre de white noise. Vamos, vamos, kitchen. Es un hombre de respawn. No sé cómo le he dado eso, pero bueno. Mira ese con la skin marrana, es que... One is holding on the top. Tengo solución, Miguel. El Tachanka no está aquí. Aqua. Aqua. Con el roof. El roof. Roof and Aqua. Boat, aqua. So well a drop, tío, a ver si no... No piques por ahí, David, que te explotan, eh. Cuidado con la espalda y con el techo. Chua, aqua. No está en el techo. Sí, sí. No es un agua. Hostia, se camufla con la mesa, tú, ese drone. Igual te puedes... Te van por el pasillo, te lo digo. Te podrías meter, si quieres. Bueno, como veas, tío. Claro, no sé qué va a decir. Si le piqueas tú, yo creo que lo matas, eh. Pero como veas. A ver si lo veo con su cámara. El otro es el que me escamó. Está dando la vuelta en la pico. Sí. Only one. Bueno, fue que... Ah, está dando el náhuatl. Vamos a plantando. Dentro de la bomba plantando. Buena. Dios! Dios! Woo! Es que yo soy platino! Es el capó. Sí, no es. No es. No es. No es. Sí, no es. No es. Ok, no es. Para arriba ¿Eso dónde es? En blue, aquí al lado de mí La mira es atada a venir bien Vale, he muerto ¿Qué ha pasado? Tengo uno al lado aquí Hay uno en Sunrise, tío Vale, vale Sí, no lo he dicho Sabía que estaba ahí, pero no sabía Está bien, está bien, ese refrag está bien De todos modos, tenemos el defo aquí WTF ¿Qué? ¿Dónde? Solamente empleados por aquí Está folly No hemos perdido ninguna Y esta tampoco la vamos a perder porque es literal Ok, one is on pink bar Oh, esos llaves Qué maravilla Tenemos la strat montada en rosa y siguen Both on pink bar Se lo han tirado las dos cosas A ver que te veo One window Pineal el drone Mira, rompe tres si quieren eso No tienen defu No tienen defu Well ban, well ban the drone Well ban ¿Ese? Va por aquí en el bankai Que cojanos, que se oye Pues este que le pasa algo malo le pega una hostia a la mesa Hay uno dentro de prep Both inside prep Next to the mira Y al fondo They don't have defuser, ok Vale, va por el punto La de Por la puerta de punto va a ir A ver, tenemos el maestro Y nada, nos lo jodí al groto Va a abrir la pared Esa doble Puerta azul Oh no, he's coming From blue Oh, oh Nice Nice Que bonito Hemos matado poco Pero es que tampoco nos han dado Pida más Toma y encima voy de veranito Pa' vivir Esto nice, esto nice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!